Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a Jesús misericordioso. Renuncio totalmente y para siempre al mal y a todo lo que me lleva a él, a los demonios y a todas sus argucias y tentaciones, al mundo y a todo aquello con que él trata de atraerme y esclavizarme. Renuncio a mí mismo y a todo lo que alienta y satisface mi orgullo, soberbia y egoísmo. Me entrego a ti, Jesús, Salvador misericordioso, como mi único Dios y Señor, mi único amor, mi único deseo, objeto y fin de mi vida. Con toda humildad, confianza y sumisión, ante tu misericordiosa voluntad, me entrego a ti. Te entrego mi cuerpo, alma, espíritu y todo mi ser, mi vida en el tiempo y en la eternidad, el pasado, presente y futuro. Mi mente, razón, sentimientos y deseos, todos mis sentidos, potencias y derechos, mi voluntad y toda mi libertad, todo lo que soy, tengo y me constituye. No dejo nada para mí, te entrego todo sin reserva. Todo lo entrego a tu santa voluntad por mediación de la Inmaculada Madre de Misericordia. Dispón de mí como tú quieras, según tu misericordia. Guárdame, defiéndeme, dirígeme, utilízame como tu única y entera propiedad. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén.